Bueno, el partido de Redondo, uno de los puntos altos. Bueno, ¿cuál no fue el punto alto de Argentina? A ver, yo sé que se van a enojar conmigo. Pero dale, ¿qué más? Para mí jugó 8 puntos, ¿estamos bien? Para mí 9. 9, 9. Estamos entre 8 y 9, ¿no? Hay mucha diferencia. No, bueno, yo 9. Ahora vamos a dar la cantidad de pases como la tocó. Ahora, yo digo, jugó en un medio campo, no es lo mismo cuando vos jugás, cuando te presionan todo el tiempo, que cuando hay un partido más liviano. Bueno, entonces, cuando no lo presionan, le tiene que decir al técnico, sacame, porque... ¿Te das cuenta? No se puede hablar. No se puede hablar. No es mérito de la ubicación que tiene un chico. Da gusto ver a un 5 jugar a 1 o a 2 toques. Eso es tremendo. Bueno, eso es tremendo. Pues sí, te presionan, ¿qué te van a presionar? Si lo presionaban y cuando lo llegaba, daba el toque, no gambetea. Entendeme esto que digo. Argentina le pegó un baile a Nueva Ciudad. Bueno, ¿y qué culpa tiene? No, estoy hablando de culpa, estoy hablando que es parte del análisis. Bueno, no, pero yo analizo como cuando se la dieron, ¿cómo fue a un toque? Mirá, pum, a un toque. Pero es mérito de Redondo. Es mérito del equipo que se deja presionar. Mirá, pum, ahí lo fueron a presionar, pum, de un toque. Capaz que vos la querés parar, te la roban. Claro. Ah, bueno, ahí la tuvo un poquito. Bueno, pero está bien. Está bien, ya. Vos lo vas a presionar 3, 4 veces, y ya después la última no va. Entonces le haces el tiempo para que él pueda tener la 2 o 3. A ver, te la cambio. Te la cambio yo, si querés, porque cuando juega en argentino, que es en espacio reducido, también hace esto. Juega uno o dos toques. Está bien, pero yo no estoy diciendo que no. Para mí fue el segundo mejor jugador de partidos. Mirá, cuando me presiona te hace eso. Está bien, yo que estoy diciendo esto. Para los 5, ¿todos los partidos son iguales? No. Ustedes saben mejor que yo. Bueno, pero no importa. Hay partidos donde hay más espacio y más tiempo y hay partidos que no. ¿Sabés qué pasa? Que ahora, como lo vieron jugar, cuando juegue el próximo partido, le van a ir a meter uno. Y lógico, a eso me estoy refiriendo. Pero tenemos que analizar este partido. Cuando le metan uno, vamos a analizar con ese último. Va a tener la capacidad, porque tiene la capacidad para desmarcarse, recibir. Y por más que tengas que... Me van a enfermar. Dentro del análisis del partido, creo que esto que estoy diciendo tiene que formar parte. Sí, está bien, pero vos lo viste jugar ya a este chico en cancha argentino, en un fútbol de primera que es... Pero claro que juega bien, es un crack. Y juega de la misma manera, tratando siempre de buscar el pase para adelante y de tener mucha movilidad para jugar desmarcado. Uno, dos toques, limpia la jugada, no te da tiempo a presionar. Cuando arranca el partido, lo fueron a presionar tres veces. A un toque, lo eliminó a todos y dijeron, no vamos más a presionarlo. ¿A qué vamos a ir? ¿A perder? Si le hacía un toque, giraba, limpiaba al otro stopper, salía el stopper en conducción. Ya se gana la fama de jugar así, Chapo. Entonces, a vos como jugador que querés ir a presionarlo, vas una vez. Va la segunda, ya la tercera, ya no voy. Exactamente. No voy porque no me da tiempo. Pero acá estamos analizando al cinco. Pero acá, primero, la pelota le llegaba redonda, le llegaba bien. Había movimiento de sus compañeros, que eso también están en análisis. Ahí va, ahí lo estoy diciendo. Pero está bien, pero también los compañeros se movían y en uno o dos toques solucionaba lo que muchos hacíamos trasladando un poco más. No, absolutamente. Me meto también en la volteada. ¿Tú sí atralada o qué atralada? ¿Vos qué atralada? ¿Sabés que no voy a decir lo que atralada vos porque vamos todos presos? Escucha, me quiero meter en un poquito, dale. Está bien esto, esto está bueno porque es como que también los obliga o los expone a los compañeros a tocar e ir a buscar enseguida, sabiendo que él te la va a devolver rápido. Fíjate, hubo un par de paredes a espaldas de los volantes que toca, va a buscarse, desmarca, tiene su compañero que también hace eso. Pero fíjate que cuando lo van a presionar, él puede tranquilamente irse para atrás ahí, salir con la pelota limpia, Miramont o que juega, Perrone o Barlado. Y se metió, me gustó porque se metió poco, el equipo no necesitó que él se meta entre los centrales. Pero es lo que estoy diciendo. Pero si tiene tres centrales y no atacó a Nueva Zelanda. Pero pará. No atacó. Pero no atacó porque lo tenía argentino. Pero pará, me escuchás. Déjame terminar. Si te dejo terminar, escuchás una cosa. Me pongo loco. ¿Qué es lo más fácil? ¿Vos estás de acuerdo conmigo? No, no, no. ¿Qué es lo más fácil para un 5? ¿Qué es lo más fácil para un 5? Meterse entre los centrales. Pero no necesitaba si tenía tres centrales, argentino. ¿Qué es lo más difícil de un 5? Jugar a espalda. Entonces, él no se metió nunca en los centrales. ¿Para qué se iba a meter entre los centrales? Hoy no había nada que hacer. No había nada que hacer ahí. Bueno, por eso, pero es lo más fácil. Te estoy diciendo que lo más fácil para un 5 es meterse entre los centrales. Hoy no se metió. El jugó siempre a espalda. Le daban la pelota y limpiaba para un lado. Para otro, te hizo lo que quiso. Para mí fue una de las figuras. Si yo hoy digo que Argentina ganó 5-0, hoy vas a discutir. Si a vos no te gustó. Vas a discutir. Hoy vas a discutir todo. ¿Vamos a escuchar a Redondo? Vamos a escuchar a Redondo. Lo escuchamos. Estoy perdiendo que vestí esta camiseta. Creo que hicimos un gran partido. Pudimos plasmar la idea de juego que tenemos y nos ponemos muy contentos. Sí, creo que fuimos de menos a más, cada vez agarrando más confianza. Y creo que, bueno, esperemos que siga siendo así. Que cada partido vayamos agarrando más confianza y jugando mejor. ¿Erraste algún pase? Sí, sí. Según el tiempo bajó un poquito. En el primer tiempo te tenía ahí casi con 55 pases acertados de 60. Bueno, bajaste un poquito, pero puede pasar. Sí, bueno, cosas que pasan. Pero siempre intentamos hacer de la mejor manera. Lo vas a ver seguramente en las redes sociales, creo, de FIFA. FIFA lo subió. Hay un meme que está vos y tu viejo haciendo así tipo el meme de Spiderman. Ya compararlos es inevitable. No, bueno, la verdad es que es un placer que me comparen con él, pero sé que somos jugadores muy distintos. No sé si muy distintos, pero somos jugadores diferentes y cada uno va a hacer su carrera y yo con eso estoy tranquilo. ¿Esa de quién? De Zidane, ¿viste? Estuvo hermosa esa. Ese taco giro. No, no, de Redondo lo vamos a decir. Me gusta, aparte, la personalidad de adentro, la traslada afuera, afuera. Habla bien. ¿Cuánto influye tener un papá que haya sido el papá? Porque a veces te juega en contra, pero también te juega a favor tener los consejos del viejo. No, no, yo creo que la mayoría te juega en contra. ¿Ah, sí? Y tener un viejo grosso como fue Redondo. Y aparte la misma posición. Yo creo que mi hijo va a sufrir. No, maestro. Lo tuyo no, Cristian. Lo tuyo no tiene a favor. Escuchátele a mi hijo. Sí, hijo, no. Escuchátele a mi hijo. ¿Llevar el nombre Braña? Es jodido. No, fuera de joder. Mirá, tiró el micrófono. Caraca, ¿qué crees? Tiró el micrófono. No, no, de verdad. Pero enfocá. No podés ponchar nada. Ponchá lo que mirá para... Grabalo vos, Dani, grabalo vos. Mirá lo que hizo. Grabalo vos. Un desastre. Le tengo que poner el micrófono. Escuchame, no. Te estoy escuchando, sí. No, yo creo que a muchos le juegan contra. Porque aparte, para, de verdad. Es una presión. Que sea la misma posición. La misma posición. Depende de la exigencia también del padre, ¿no? No, pero la gente misma te compara con tu viejo. No, pero él la tiene clara. Fijate que cuando lo compararon... Sí, bueno, está bien. Pero en algún momento... Son dos estilos diferentes. En algún momento de la carrera y que estás asomando ahí, yo creo que te pega. Él tiene cosas redondas, ¿no? Sí, sí, está. Lo más parecido a redondo... Cuando me siento... Es que vivió en mi vida. O sea, cuando me siento cada vez estoy más redondo. No. Es diferente al padre. Es diferente. Y uno zurdo, otro derecho. Empezate por ahí. Creo que era más elegante. El papá era mucho más elegante por esto de... Más así de la zurda. Ahora, la inteligencia que tiene este chico de no complicarse, juega rapidísimo. Cuando tiene que hacer chiche, los hace. Está bien ubicado, tiene buena personalidad. Y también tiene que ver esto con la exigencia desde la casa. ¿No? Porque no deja de ser el hijo de él. Entonces, también a veces a los chicos se lo presiona para que sean más parecidos a los padres. Pero tiene que dejarlo que sea él. Que sea él. Lo dijo, ¿viste? Lo dijo recién. Que sea él. Que sea él. Que no se compare con nadie porque va por un muy buen camino.